La grabación es el pasado, la grabación divertida, seguí bailando Hoy por la noche, viernes Forrest Rodero, Ponte Renia, Baleón Grabaciones, dice algo así Me deja marar, se aprieta, no le hace que sea casada Ella me dice que está venido y llena, llorando Me la lleve muy lejos, aunque sea no tengo morada Ella me dice llorando, compadre, se te De mi Mi vida se está acabando y la quiero pa' Y a ti, no me estés por ti Grisando, que tengas duda De mi, grima ¡Viva! 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 ¡Gracias! Tu esprietita de mi vida nos va a salir la misma Y no tengas miedo de nada ni tampoco a tu marido Porque esa chava me cuenta que aquí me tienes contigo Me dé y amaré, esa abuela no le hace casi a casada Y ella me dice que está de mí muy llena Por nada que me la lleve muy lejos Porque esa chava me cuenta que aquí me tienes contigo ¡Ánimo! ¡Gracias!